Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Y bueno chicos, en este video les traigo 5 nuevos accesorios 5 premios completamente gratis Para que los puedan canjear el día de hoy Son nuevecitos, los acaban de lanzar Roblox Y pues si, en este video conseguirán 5 accesorios gratis Nuevecitos Y pues nada, solamente tienen que seguir los pasos que les voy a estar dando a continuación Ya saben, si son nuevos, suscríbanse al canal para que no se pierdan cosas como estas Ya que estamos trayendo cada vez que salen nuevos accesorios gratis Promo codes, ítems gratis, tutoriales, todo lo nuevo Perdonen si estoy un poco nervioso y si me equivoco, me trabo un poco Porque la verdad es que yo también ya los quiero canjear Estos accesorios están muy chidos Y pues el día de hoy es bien facilito Van a poder conseguir un montón de accesorios Así que pues nada Como les digo, sigan los pasos que les voy a estar dando a continuación Recuerden dejar su like Deja tu like en este video Y suscríbete ¿Qué esperas? Suscríbete al canal ¡Vamos! ¡Vamos! Para que fueras parte de esta gran familia Y pues comenzamos No me enrollo más Ya saben, si me quieren agregar en mi cuenta Seguirme por acá Mandarme de solicitud Estaré aceptando suscriptores Y pues nada, como les digo Comenzamos con el video Bueno chicos, para canjear los accesorios Tú lo que tienes que hacer Ustedes van a estar viendo el video tal que así Lo que tienen que hacer es irse a la descripción Y en la descripción Y en los comentarios ahí fijados Se los voy a dejar Va a decir Canjea accesorios aquí O Accesorios aquí Obviamente en este caso Dice Robux aquí Pero pues en el video del día de hoy Va a decir accesorios Así que pues ustedes solamente Le dan click al link Que les voy a estar dejando En la descripción del video Y los voy a estar mandando Directamente a esta parte Aquí en este artículo Donde te enseñará A cómo canjear los accesorios nuevos Y pues nada Les digo el enlace Se los dejaré en la descripción Ya saben que Gaming Tech Está regalando Robux Está súper genial esto 4.500 Robux Y pues nada Ya que entren al artículo Que van a tener en la descripción Ustedes solamente bajan 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 Y se encontrarán con este Que dice accesorios Roblox Y se encontrarán con estos accesorios Ustedes le van a dar click A esa imagen Y los va a estar mandando Directamente aquí En donde dice Tile verde Ustedes tienen que entrar chicos Y pues Dejenles explico Cómo funciona un poco esto Ustedes le van a dar click Los van a mandar directamente A este juego En donde ustedes tienen que ingresar Y realmente no es un juego O sea es una Es un Bueno si es un juego Pero es como un portal Donde ustedes pues Pueden presenciar un concierto Concierto El cual al entrar Ustedes le dan aquí Donde dice E Al E Y los va a mandar A por Narnia Ya que estemos dentro del juego chicos Lo único que tienen que hacer Es darle a este carrito De tienda Y aquí como pueden ver Dice free O sea son accesorios gratis Los cuales puedes ir canjeando Miren ahí canjeamos estos lentes Y si yo voy a mi avatar Vamos a entrar aquí al avatar Y para que lo miren O sea cada vez que le demos click Nos va a estar dando los accesorios En este caso ya me dio los lentes Unos lentes bastante chidos Que son referentes a este artista También este Es una mochila Bad pack Es una mochila de sol Vamos a canjearla Madre mía Madre mía Y pues como podemos tener La mochila de sol Y este visor Le damos aquí Y como pueden ver Es gratis Pueden ver chicos Que hay accesorios Que valen robux O sea estos accesorios Que están aquí Los dieron gracias a que Pues estamos Entrando al evento Pero los demás valen robux O sea que son accesorios También que Están bastante épicos Pero bueno como pueden ver Aquí están los tres Este visor Tipo multicolor Y la mochilita esta De De sol Así que pues nada chicos Ya saben El link se los dejaré En la descripción La verdad está súper épico Este evento Muy fácil de conseguir Los accesorios Y con unos simples clics Taca 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 Van a tener un montón De accesorios Bastante útiles Y pues la verdad Es que son accesorios Que si puedes utilizar Por ejemplo Lentes Y el visor La verdad creo que Si tiene mucha utilidad Para hacer un avatar Placosona Así que por nada chicos Yo me despido Ya saben Los invito a Suscribirse Vamos Y dejen su like En este video Ya saben que los amo Los quiero mucho Y pues nada Ya saben Link en la descripción Todos corren a Canquear los accesorios Además mencionarles chicos De que todos los que vayan Y comenten ahí De que muchas gracias Al sitio web Ya saben que este sitio web Es patrocinador del canal Y si se van hasta el final chicos Pueden poner ahí Un comentario Y a todos los que estén poniendo Por ejemplo Aquí dejo este men Un comentario Vamos a mandarle Robux A este men Y pues nada chicos Ya saben todos A comentar Vamos a hacer acto de presencia A todos los suscriptores Ahí en ese sitio web Ya saben que es patrocinador Del canal Y pues nada Yo simplemente me voy a ir A los comentarios De todos los que vayan Vayan todos Y comenten Igual Ahí le mandamos Robux Felicidades A Luis General Muchas felicidades Y pues nada chicos Ya saben Participen todos Link en la descripción Y también comenten En este video Dejen muchos likes Y pues nada gente Comenzamos